Hola chicos, ¿cómo les va? Así es, tenemos que hablar de una reestructuración masiva en lo que es el Correo Argentino de todo el país. En este momento nos encontramos aquí en la oficina, en una de las oficinas de Correo Argentino de Mendoza, específicamente en un centro de distribución aquí en San José, en Necochea y Tomás Bode Cruz, en San José, en Guaymalden. Estas son las oficinas de la oficina de distribución que van a cerrar aquí en la provincia. Tenemos que hablar de que hasta el momento son más de 10 los centros de distribución y centros comerciales que cerrarían. Se preguntarán qué es lo que está sucediendo, todos los empleados que trabajan en este tipo de lugares, que pueden ser carteros, administrativos, están siendo trasladados en este momento a la oficina central. Y con esto me refiero a quienes trabajan, por ejemplo, en las oficinas de Las Heras, Dorrego, Villanueva, San José, Rodeo del Medio, son los que hasta el momento están siendo trasladados a la oficina central para trabajar ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? También les han ofrecido a los 17.000 trabajadores de Correo Argentino en todo el país un pedido de retiro voluntario que tienen tiempo para aceptar hasta el 24 de mayo, el próximo 24 de mayo. Este retiro voluntario ofrece el 100% de la indemnización y además un 30% en ese pedido y los trabajadores ya están viéndose aceptarlo o no aceptarlo. ¿Pero qué es lo que sucede? Sí. Varios familiares llamaron esta mañana de personal que trabaja en el Correo Argentino, algunos de ellos comentando a primera hora de la mañana, que aquellos Correos Argentinos que están en una casa alquilada no se va a renovar el contrato. Por eso se pueden sumar nuevas sucursales que van a ser trasladadas o cerradas en distintos puntos de la provincia, van a ser llevadas al Correo Central. Y había preocupación, al margen de las 8 que estás contando, pueden ser muchas más la semana que viene. Exactamente, pueden ser muchas más la semana que viene. Las sucursales van a ser cerradas por una cuestión de que muchas de ellas, y hablamos de lo que pasa en distritos pequeños, como por ejemplo puede ser Punta de Vaca o Regal del Padre, que ahí son las sucursales que cuentan, por ejemplo, con dos o tres empleados. Esas sucursales son las que en principio están cerrando, justamente tienen tiempo hasta un mes más, porque esta información se viene desde enero. En enero les avisaron que en seis meses posiblemente van a tener que dejar el lugar, porque muchas de las oficinas que actualmente tienen el Correo Argentino son alquiladas. Por lo tanto, se habla de que ya no es rentable tener a gente trabajando en un lugar que ya no hay tanta cantidad de Correo como antes. Hablamos de que antes se mandaban muchísimas encomiendas, cartas. Ahora esto no sucede así, esto ha cambiado, este tipo de modalidad. Y es lo que está generando que se tenga que haber una reestructuración, y se preguntarán, ¿va a afectar esto en la entrega de Correo? Si yo vivo en Punta de Vaca, en rodeo del medio, ¿va a afectar esto? ¿El Correo no va a llegar a donde estoy? En principio va a llegar, pero lo que sucede es que va a llegar con mayor demora, mayor antelación vamos a tener que tener para recibirlo. Y esa es la situación que está habiendo en el momento ahora. Una preocupación grandísima, que es lo que les quiero comentar ahora, que es la nueva novedad que tenemos. Porque ¿qué es lo que sucede? Según lo que me cuentan acá algunos carteros, es que ellos ya pidieron el retiro voluntario, muchos de los carteros ya han pedido el retiro voluntario. Sin embargo, parece que se los está negando en este momento, porque son tantos los carteros que piden este retiro, que básicamente la empresa Correo Argentino se está quedando justamente sin personas que quieran entregar, personas que quieran hacer este servicio. Por lo tanto, se está negando hasta este momento el retiro voluntario a muchos de los que lo piden. Muy bien, Juan, te agradecemos muchísimo este contacto. Estaremos atentos a las novedades que haya en torno a esta situación en el Correo Argentino. Gracias. Gracias.